Caminaba por el mundo Sin tener a dónde ir Pues mi alma triste estaba de dolor Pero Cristo con su amor Él me llamó Es su palabra la que me guía Y me lleva hacia la salvación Es su palabra la que me guía Y me lleva hacia la salvación Señor, gracias lo doy Porque le diste a mi alma esperanza Y ahora feliz yo soy Es su palabra la que me guía Y me lleva hacia la salvación Es su palabra la que me guía Y me lleva hacia la salvación 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 Y me lleva hacia la salvación